Hoy estamos acá, las 21 organizaciones que hacen vida política en la mesa de la unidad entre actores políticos y ONG, donde hemos venido acá, en frente de la residencia de nuestro alcalde metropolitano, electo popularmente con más de 501 mil votos, el doctor Antonio Ledesma. Nosotros venimos a reiterarle el apoyo de todas las organizaciones políticas que hacemos vida en Caracas, a reiterarle nuestro respaldo a los presos políticos, pero reiterarle sobre todo a Antonio Ledesma que sigue siendo nuestro alcalde metropolitano, que Antonio Ledesma fue electo por el pueblo y es por ello que nosotros le exigimos al gobierno nacional, le exigimos a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia, a todos los entes gubernamentales de la pronta liberación de nuestro alcalde Antonio Ledesma. No es posible que se esté nombrando a Jorge Rodríguez como jefe del Estado Mayor Conjunto para la recuperación de la Gran Caracas, mientras nosotros nos mantienen presos a nuestro alcalde. Y nosotros estaremos en la calle y vamos a hacer acciones contundentes. En las próximas horas nos estaremos reuniendo para nosotros ir evaluando las acciones que vamos a emprender en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía General de la República, ante el defensor del pueblo, porque debemos exigir la libertad no solo de Antonio Ledesma, quien como lo reitero ha sido electo popularmente, sino también la de los otros presos políticos. ¡Suscríbete al canal!